Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis del partido ayer entre Real Madrid y Adérico de Bilbao. Partido que se dieron los Leones por un gol a dos. Y bueno, empezaremos a hacer el análisis sobre todo de las formaciones, hablar un poco de esas variantes y principios y subprincipios que hubo en el partido. Así que nada, si os interesa, quedaros hasta el final del vídeo y podéis disfrutar un poco de mi teoría y mi idea de fútbol. Bueno, en primer lugar, un Real Madrid clásico, 1-4-3-3. Un equipo que desde luego se vio condicionado por un jugador que fue Hazard. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el perfil de Hazard, el poner a Hazard en el partido, obligó al Real Madrid a cambiar todo el esquema del equipo. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, la idea clave habría sido meter aquí a Nacho, en el lateral derecho, a Lucas Vázquez, subirlo a la banda, ¿vale? Como interior, y a partir de ahí, ascenso de banda, también banda contraria. Al hacer esto, refuerzas la defensa y consigues que las acometidas en contragolpe de Atlético de Ibao estuviesen, por lo menos, algo más, pues, contraprestadas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a repetir, 1-4-3-3, un equipo bastante volcado al ataque, ¿de acuerdo? Pero, pero, cuando hablo de volcado al ataque, no me refiero a que llegasen con claridad. Estoy hablando que al final el Real Madrid ayer tuvo la posesión del balón, tuvo el control del partido. No sé si al principio, al finalizar, bueno, la primera parte, se ve claramente un sesenta y pico por ciento de posesión del Real Madrid. Incluso, incluso, Atleti, aun teniendo el treinta y pico por ciento de posesión, desde luego, metieron dos goles, hizo un trabajo que tenía que haber hecho. Pero, bueno, sin ir más lejos, un Atleti con el sistema 1-4-4-2, ¿vale? Martín va a apostar por este sistema siempre, siempre que pueda, ¿vale? Y, desde luego, ayer, partida de todos los jugadores, partida de todos los jugadores. Creo que, incluso, el peor jugador del partido fue Unai Simón, un jugador que está, no sé, con la confianza bastante por los golos. Pero, bueno, en líneas generales, el equipo cumplió, en defensa estuvieron muy bien, desde el ataque, Juegos más ofensivos como Rolo García y Williams, en tareas defensivas estuvieron perfectos. Vuelven atrás, línea ya de medio campo, ¿vale? Que fueron, pues, vencedor y Dani García secando a Modric y a Kroos. Y, luego, desde luego, un trabajo impecable de la banda de Kappa y de Marcos. Una banda que, al final, estaba compuesta por doble lateral, prácticamente. Y hubo Uñain, que está un poco más ofensivo, pero también hizo una tarea defensiva impresionante. Debo quedarme luego con dos jugadores individualmente, ¿vale? Que fueron Rolo García, ¿vale? La reivindicación de Rolo García fue impresionante. Un partidazo de veteranía, sobre todo, de veteranía. Y, luego, me tengo que quedar con un jugador que estaba muy acomplejado y muy cuestionado tras la baja de Yuri. Y era Valenciaga. Valenciaga ayer, para mí, fue el mejor del partido. Y, bueno, en líneas generales, Atleti hizo lo de... Cambiáis el esquema ese, la idea, porque en el vídeo anterior, cuando hablamos del Barça, decíamos que Atleti no estaba presionando tanto. Dejaba a los dos delanteros descolgados, haciendo un trabajo bastante de, pues, bueno, de basculación, tapando pase dentro con el interior, ¿vale? Y, sobre todo, luego, con el pivote, ¿vale? Entonces, lo que hicimos la pasada semana, si tenía central derecho balón, ¿vale? La idea era que este pase, tras la basculación, este pase no llegase a este jugador. Y ayer, en cambio, el Atleti lo que hizo fue hacer una presión alta, ¿de acuerdo? Que yo era algo que, bueno, que esperaba que sucediera, ¿vale? Porque, viendo el partido contra el Barça, nos dimos cuenta de que, a nada que el Atleti estuviese un poco replegado, a nada que le metiese en pases interiores, les iban a superar con facilidad. En cambio, ayer, el partido se volcó constantemente en el campo de Real Madrid. Entonces, un Real Madrid más ofensivo, porque era dueño y señor del balón, pero con dificultades para llegar hasta arriba. Entonces, muy importante fue en el partido que jugadores, como Hazard, o jugadores como Asensio, ¿vale? Estuviesen recibiendo a esta altura del campo. En vez de zonas próximas, ¿vale? Al área nuestra, ¿vale? Eso es una cosa impresionante en la tarea defensiva del Atleti, ¿vale? Las líneas, juntitas, ¿vale? Con aquí, obviamente, con la marca de Benzema, ¿vale? Uno libre, ¿de acuerdo? Y este era el procedimiento del partido, ¿eh? Este era el planteamiento de Marcelino. Hacer una presión adelantada, no arriesgar, o sea, no hacer una carrera precipitada de presión y tal. O sea, simplemente usando presencia. Presencia, que es diferente a la presión, ¿vale? Basculación, ¿vale? Cambio de lado, automáticamente, tapar. Y el equipo entero se movía de lado a lado, dejando siempre muchos espacios, ¿vale? A lado contrario, ¿vale? Mucho espacio a lado contrario. Pero como hemos dicho muchas veces, siempre con esta idea, obligábamos siempre al Real Madrid a que, en caso de dar un pase, ¿vale? Cambio de lado, este pase fuese preciso. Hay un pase que realiza Casemiro a esta altura, más o menos del campo. Un pase que es que le hacen aquí a Hazard, que no termina de primeras por una buena defensa de Núñez. Pero esa fue la gran acción del primer tiempo de Real Madrid. O sea, el resto del partido, muy fallón, porque obviamente el Atleti obligaba a que esos pares fuesen muy precisos. Entonces, gran trabajo defensivo del Atleti. Un Atleti que, en aspectos defensivos, que es lo que acabamos de comentar, tenía las cosas bien trabajadas. Y es verdad que el Atleti, tenemos que recordar que sigue siendo un equipo de construcción, ¿vale? Yo sigo pensando que hay mucho que mejorar, pero de momento las cosas pintan muy bien, pintan muy bien. Vamos a hablar del plano ofensivo, ¿de acuerdo? En el plano ofensivo del Atleti lo tenía claro. Cuanto más robase en campo contrario, más acciones de peligro tenía. Entonces, lo que hacía la Atleti era, en el momento de robo, ¿vale? Imaginaros, el lugo de Raúl García. En el momento de robo, equivocación en el pase de Lucas, pues siempre se generaba un hueco, un hueco. Y el pase de seguridad tenía que ser buenísimo. No es un pase de seguridad el pase interior que le meten a Raúl García, para meter el gol. Pero el pase ese, desde luego, era el que había que dar. Robo y automáticamente buscar la zona libre, el hueco libre. Desmarque muy bueno de Raúl, ¿vale? Pase interior y mano a mano contra Courtois. Perfecto, un golazo. Pero luego, a partir de ahí, el Atleti lo tenía muy claro, ¿eh? Tras robo, tras robo, lo importante era buscar el pase de seguridad. Y a partir de ahí, jugadores en una incorporación por banda. Como Oscar de Marcos, buscar el desequilibrio de Muñáin en banda, ¿vale? Que Muñáin, al final, ayer, no hizo un partido de buscar espacio, sino que de mantener el balón, ¿vale? Relajar un poco el partido y cambiar rápidamente el balón de lado a lado, con la incorporación de uno de los dos medios, como podía haber sido Dani García y vencedor. Hablando de transición ofensiva, ¿vale? De el Atleti, en el momento en que está un poco más replegado, ¿vale? Porque al final el Madrid no iba a jugar todo el rato en su campo. Al final son jugadores con mucha calidad y te pueden superar la primera línea de presión. Entonces, el Atleti, ya en transición defensiva, ¿vale? Cuando veíamos que el Real Madrid ya estaba volcado constantemente en campo, contrario, ¿vale? El Atleti busca siempre, busca siempre, con los dos jugadores de referencia que son Raúl García, como Williams, ¿vale? Lo que buscaban ambos jugadores eran estos espacios. ¿Espacio de dónde? De la banda. Pero no lo buscaban ambos, no lo buscaban ambos, ¿vale? Ahora explico el por qué. La idea era, la idea era, que tras robo, tras robo, había un pase de seguridad. Y el pase de seguridad siempre venía en apoyo. Entonces, siempre había un desmarque de apoyo, ¿vale? Desmarque de apoyo, pase, y buscar constantemente el juego de cara con el medio contrario. Entonces, imaginaos, recuperaba vencedor, juego de cara con Raúl García, ¿vale? Raúl García automáticamente buscaba el pase al otro medio, y el jugador, en este caso Raúl García, quedaba hacia el apoyo, Williams se quedaba de referencia arriba, buscando la carrera. Entonces, automáticamente ya, buscar ese pase interior. Ese pase interior, ¿vale? Pero, pero, no era simplemente una carrera hacia los costados centrales, sino que la carrera siempre iba a ser en forma de media luna, ¿vale? En forma de media luna, a los espacios. Porque a partir de aquí, a partir del robo, los jugadores más ofensivos, que podían haber sido Muñain y Demargos, buscaban el espacio también. Ya estaban en carrera, en corporación, entonces. A nada que voy a, si hicisteis un desmarque de ruptura hacia el espacio, lado contrario, al espacio, posibles segundas jugadas, posible centro lateral, ¿de acuerdo? Y ya ahí buscaban, el centro. También hay que decir que los cambios en el segundo tiempo funcionaron para Madrid. Creo que el único déficit que yo le veo al partido fue que Benzema no tenía que haber sido sustituido. Yo creo que la gran idea habría sido, pues, arriesgarlo todo. Quitar, por ejemplo, a Casemiro, por ejemplo, y sacar a Mariano con Benzema arriba. Ya a la heroica. Pero, bueno, al final yo no soy Zidane y no puedo gestionar la plantilla de Madrid como yo querría ser o como querría conveniente hacerlo. Creo que me tengo que quedar con un jugador también del Real Madrid que fue Benzema. Y voy a repetir, la gran variante habría sido para el Real Madrid, que Lucas Vázquez hubiera sido el jugador más ofensivo en el ataque del Real Madrid en lo que respecta a la banda. Porque ayer, desde luego, el jugador que más peligro gestionó en el partido, para mí, fue Benzema. Benzema, un jugador en incorporación que estaba siendo un puñal. Estaba obligando a De Marcos a bajar mucho, a ayudar muchísimo a capa. Pero, bueno, desde luego, me quedo con el trabajo grupal de Atleti. Me quedo con que es un equipo de construcción todavía. Y me quedo con que las cosas van a ir a mejor. ¿Vale? Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Ese ha sido mi análisis del partido. Y, sobre todo, quiero decir que, al final, la gran... La excelencia del Atleti fue ayer que fue a buscar al Madrid. Que fue a por ellos. Ante el repliegue, el Madrid se empezó a apretar. Y, en los últimos minutos, cuando el Atleti más apurado estaba y más tiempo quería perder, se fue y se volcó al ataque. Y, ahí es cuando el Real Madrid también sufrió. Porque hubo dos manos a manos con Courtois, que Williams y Alibre no estuvieron acertados. Y yo creo que esa es la idea para enfrentarnos a salvarse el domingo. ¿Vale? En caso de que el Atleti haga esta misma presión arriba, si hay un desgaste físico enorme, yo creo que el Atleti va a poder llevarse el partido. Así que, nada. Un saludo a todos y a todas. Y vamos a hacer, el próximo día, el análisis del partido contra el Barça. ¿Vale? Nos vemos. Agur.